En esta oportunidad vamos a tener la conferencia de prensa de Evo Morales sobre el caso de Arturo Murillo. También Evo Morales el día de hoy lamentó como los legisladores de la derecha le dieron la espalda al pueblo boliviano. También ha dicho claramente que le duele a los opositores que le digan la verdad en su cara. La verdad que la imagen que dieron pues ante Bolivia es muy negativa. También mencionó Evo Morales que habría el 30, el 31 de este mes va a haber un congreso en Cochabamba para hacer un análisis, para hacer un análisis de la situación, del contexto en el cual vive Bolivia en estos momentos. También ha dicho claramente no puede haber reconciliación cuando primero no haiga justicia. Primero pues antes de la reconciliación tiene que haber justicia por las masacres ocurridas durante la dictadura de Yanine Áñez. Evo Morales también mencionó que en el caso del fraude es la mentira del siglo. En el caso pues de la organización de estados americanos. Entonces hoy las cosas están quedando claras. También Evo Morales mencionó que es muy importante empezar a trabajar por el tema de la CELAC que debe ser sobre esta base se debería construir una OEA paralela. Porque es lamentable que hoy la organización de estados americanos carece ya de legitimidad porque la verdad que solo sirven para intervenir en los países progresistas. También ha dicho claramente el plan de la derecha era sacarme de la presidencia del MAS y PSP. Mencionó Evo Morales. Vamos a escuchar pasajes por la intervención del presidente del MAS y PSP. La unión por lo menos con los 15, 16 dirigentes sindicales de los distintos sectores sociales como decía en el documento ha criado o no ha criado los representantes de la OEA boliviana. Es la unidad del pueblo boliviano. Nos hemos comunicado desde la semana pasada. Me preguntaron, queremos reunirnos. Nos convocaremos, nos hemos convocado. Hicimos conocer nuestra posición frente a las nuevas amenazas de la derecha contra la democracia. De la derecha contra el pueblo boliviano. He visto en las imágenes, he visto en los periódicos como algunos asambleístas de la derecha están espaldas supuestamente al hermano presidente. Lucho Arce, en pleno informe, mensaje con motivo de las fiestas patrias. Rápidamente, nosotros hemos visto de esa situación, como siempre, la derecha, la espalda al pueblo. Históricamente ahorita la derecha la espalda a la patria. Nada menos en el día de la patria. Bueno, será su conducta, su disciplina, su formación política. Aguantamos, aguantamos. Con Pedro Lucho, nuestro presidente, con mucha paciencia, soportando que siga con su informe. Evidentemente, le duele a los opositores que se digan las verdades. Y esta conferencia también que hicimos esta mañana es justamente el rechazo, el repudio a esta clase de escrituras. Como dan mala imagen a nuestra querida Bolivia. Usted sabe muy bien como periodistas, como comunicadores, gracias a nuestra revolución democrática, cultural, Bolivia. Nosotros conocidos, hasta respetados en muchos países del mundo. Eso no es por Evo Morales, sino gracias a los movimientos sociales. Eso no es Evo Álvaro, sino la unidad del pueblo, el voto del pueblo boliviano. Y la convocatoria, en corrupción, nos van a ser juntos. Y quiero reiterarles, los dirigentes nacionales aprobaron, que vamos a debatir casi dos días. El 30 al 31 de esta vez en Cochabamba. Una profunda evaluación de carácter orgánico, político, cultural, social, programático. Somos una gran familia. Una familia que representa los distintos sectores sociales. Nada más con una pequeña introducción. Perdónenme, compañeros. Ustedes saben muy bien, yo aprendí eso cuando estaba presidente. A veces solamente hay que dar mensaje. A veces suele mensaje con preguntas. A veces también, conferencia prensa o agenda abierta. Se ha comunicado con agenda abierta. Como siempre, la manera ordenada, hay que identificar para poder responder. Y en el marco que ya lo que ha sucedido en el mes año presidencial, señala mala decisión con la oposición. ¿Hay alguna forma de que se pueda haber detenimiento, reconciliación? Porque también se lo ha explicado a vosotros, ¿no? ¿Ustedes tienen que dar cada contempo una declaración ayer? ¿Cuándo vamos? De conciliación en base a la justicia, en base a la verdad, en base a la razón. Bueno, somos una familia boliviana, tenemos que poner de acuerdo. Pero que yo sepa que bien hay un programa, hay una política, hay una ideología y ganas de elecciones, todos unidos en ese programa a periodos de después de la unidad. Esa es la mejor forma de utilizar la unidad. Además de eso, con resultados, casi en 14 años de gestión pública, con el compañero Lucho, con el entonces ministro de Economía. Entonces, ¿qué mejor reforzar, aportar en base a esas políticas económicas que hemos implementado? Tiene que haber unidad. Y sabe el pueblo boliviano, yo digo, nunca, no he sido vengativo con nadie. ¿Por qué digo esto? Cuando estaba de candidato y de presidente, no me dejaban aterrizar en las vistas, en los aeropuertos. Ustedes saben, como periodistas, ¿con qué me vengo? Nadie. Pero para las nuevas generaciones, para las juventudes. Con el enemigo, por decir, con ese que te molesta, te arruina, no hay que vengarse. La gente mala, por sí se cae, el vino se destruye. Esa es mi experiencia. Antes, cuando estaba presidente, un compañero me decía, Evo, te está haciendo, haga esto, esto. No sé si se le ponen ustedes. Cuando salía del palacio, del palacio quemado, más 20 compañeros, un grupo decía, Evo, mano dura, mano dura. ¿Qué es mano dura? No podía entender. Algunos de ellos preguntaban, ¿qué es mano dura? No, aplica las normas. Pero yo no soy, y el Ministerio Público no soy, sino el Supremo de Justicia. Eso corresponde. Entonces, la gente pide, pero no. No se trata, repito, no es de vengarse. Pero sí, se tiene que hacer justicia. En base a la justicia es importante que haya reconciliación. No es un diálogo acompañado, nosotros tienen interés a salir la palabra. Hacemos un tema de tu lado. Buenas tardes, Margarita, Federico de Gigavisión. Mi consulta es sobre el que ya les voy a poner la fiscalía, cerrado el tema del fraude y el caso de la elección. La OEA consiste en que cinco indicios de integralidad de las elecciones de 2019. ¿Cómo recibe este informe de la OEA? Solo mediante usted me informé que la OEA hubiera emitido otro documento que sigue o ratificando que hubiera habido fraude. La mejor prueba que no hubo fraude son las elecciones del 18 de octubre del 2020. Más del 55%. Hasta yo puedo pensar si hubo fraude en 2019 es en cuenta del MAS. Ya nada más en primera vuelta, pero no más del 50%. Y ahora con más del 55%. Lamentablemente, todo el informe de la OEA es un informe político. Quiero comentarles, el día 10 de noviembre del 2019, en la madrugada, porque estaba en la hogar presidencial de la Ciudad del Alto, se comunica a un sustentante de Luis Almagro, con Diego Pari Calcilla. Comuní con Luis Almagro, adelantar un informe sobre la auditoría. Yo dije, al final, ¿sabes lo que no me conocemos? Porque el compromiso máximo tenía que dar ese miércoles, sabía 10, 11, 12, 13. Adelante. Rápidamente revisamos, era para acelerar el golpe del Estado. Yo dije en ese momento, comuníqueme con Luis Almagro para hablar sobre su informe que va a adelantar el día lunes, por el día domingo de la mañana, domingo 10 de la mañana. No quiso hablar conmigo. Delante de Diego Pari, canciller por entonces, el doctor Héctor Arza, como lo dije, con este informe, va a ir a la masacre del pueblo. Va a ser la red, vamos a variar, y a Telefonio Pari. Y ahora los expertos, los expertos demuestran, que no es ninguna auditoría electoral. Es un informe directamente oponente. Un poco igual, no sé si estaba interpretando, en alguna parte dice, ganar, pongo más de 70, 80, 90% de grado. Y ya para el mando dicho presidente, el año pasado, el 17 de octubre, entró y por eso, vamos, más de un promenio, 97%. Para Humberto Sánchez, elecciones subnacionales, 94%. Eso para la OBE es para ahora. Pero además de eso, hay tantas informaciones de instituciones, de personalidades, de universidades. Imagínense ahora, la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, en el investigar sobre el informe de la OBE. No tengo, o sea, ahí, por ahí tengo el documento, a ver. Congresistas norteamericanos reconocen que el golpe de Estado ha sido impulsado por el presidente de Estados Unidos. El dueño de Tesla reconoce que hicieron el golpe de Estado y financiaron públicamente a los deconocieros. Deciden en el Cazán que el nuevo golpe se no fraude. Es una mentira. Fraude, la mentira del siglo. Único fraude monumental en el informe de la OBE. Ese es el fraude. Entonces, repito, normalmente no conozco los informados. Y esa es nuestra posición sobre el tema de la OBE. Yo dije, yo dije desde Argentina, el golpe de Estado es para robar a la OBE. ¿Se confirmó? Y dije a la OBE, sobre el fraude, tarde o temprano se va a hacer. Es cuestión de tiempo. Ahora se sabe que hay un presidente de los organizadores que no conozco la OBE. En este marzo, ¿qué deberá suceder con la organización de Estados Unidos de Estados Unidos de Estados Unidos ante esta injerencia que se denuncia por parte de varios países en la reputación? ¿O hacer otros organismos internacionales de paralelos? En la región hay varios de integración. Yo no recomiendo a los países de América Latina y el Caribe invitar como veedores a la OEA. La OEA lamentablemente, no todos, pero la cabeza de Luis Almagro solo hacen daño a las democracias y hacen daño a la gente unida, a la gente unida. La OEA debería enfrentar al pueblo y no a la UPE. Saludo las palabras del hermano presidente de México. ¿Quiere otra OEA? Yo digo, esa otra OEA debería ser CELAC. CELAC, pero sí, de Estados Unidos. Esa es la lucha que tenemos que empezar a profundizar y consolidar a CELAC. Si me permite, por favor, en el texto, si me permite, por favor, expresidente, en el contexto. Acá, por favor. ¿Cuál es el análisis que usted tiene? La gente también se está cuestionando mucho sobre el discurso del 6 de agosto. El presidente en usarse con una visión un poco más drástica, todo lo contrario de lo que ha demostrado el vicepresidente, no más conciliador. ¿Cuál es la ruta que está siguiendo el gobierno para dar estos dos discursos tan diferentes? Y la siguiente, por favor, ¿qué interpretación se puede dar cuando usted señala que hay que ser como Maduro para poder reflejar más o establecer algunas normas para dar continuidad a una estrategia del gobierno? Gracias, hermana Linda, por hacer seguimiento con ese chunco. A ver, el tema de conciliación con algunas diferencias coinciden. Lo más me baso al discurso del hermano presidente de Mucho. Reconciliación, reconociendo las injusticias, deshaciendo las injusticias. En todo caso tiene que ver que no es posible que siga alguno, haga, siga abriendo un orden de esa. Ahora entiendo el deshaciendo del hermano vicepresidente, claro, ese deshaciendo realmente campesino indígena originaria, fundamentalmente la madre tierra, somos indígenas, entiendo perfectamente. Podemos tener muchas interpretaciones, muchas lecturas en los dos discursos, pero acá estamos unidos. Y quiero que se vean que estamos unidísimos, pero ¿por qué estamos unidos? Estamos ya en la muestra, ahora estoy viajando por los distintos departamentos del país. Total unidad. Como siempre pueden ver algunas diferencias aquí arriba. Normal eso. Somos un movimiento político más grande de la historia de Bolivia. Pero yo también estaba preocupado sobre el Congreso Orgánico del MAS y el PSP. ¿Qué unidad? A mí me asoció también. Pero también la derecha nos ha infiltrado. El plan de derecha era hacerlos conocer a las leyes populares como presidente. Fracasaron. Todos unidos, abrazados, salieron. Gracias, hermano, el presidente nos acompañó. No solamente como militantes, sino como el presidente. Como militantes era convocado, pero como presidente nos acompañó. No hubo orgullo de un presidente de ser en el Congreso del MAS y el PSP. Nos dais unidad. En esta visita que hago para los departamentos, todos unidos preocupados, cómo vamos a defender al hermano Lucho, cómo vamos a cuidar al hermano Lucho presidente, y eso significa defender nuestra revolución de la democracia. Además de esos orgullosos, yo sé que ustedes lo que sienten por nuestra querida política, también se sienten orgullosos en este proyecto político. Ahora empezamos a coincidir con el programa que viene de los distintos países. Chile está con asamblea con el gobierno. Perú está con asamblea con el gobierno. En Europa se habla de nacionalizar ferrocarril, energía, eso es nuestra política. Entonces, los programas vienen del pueblo. Ahí yo quiero decirles que hay unidad. Siempre ha habido algo de diferencias. También recorremos, a ver, a mí me duele decir, no sé si me hay tiempo que mencionar, nuestros compañeros le van a tomar un país. ¿Cómo hemos cristal? A veces se van por asociaciones personales, a mí no me duele ahora, ni siquiera tenga pisada en la única del departamento de Luchabán. Ocho años discutimos. Yo seguía, yo aprendí bastante. A veces nos hacemos llevar con ambiciones personales. Al más, eso siempre habrá, creo que ha habido en muchos partidos políticos de la derecha. Pero en este Congreso orgánico, el más satifica, ese movimiento político es antiimperialista. Eso no está en debate. En el momento en que los dirigentes nacionales departamentales no pradivillen a nuestra ideología, eso es por mucho tiempo. Habrán algunos compañeros, por situaciones personales, que pueden alejarse. Les repito nuevamente, esta mañana, si ustedes lo han visto, aquí estaban, operaciones mineras y la operación sindical de a todas las mineras del país. Saben ustedes que ambos tienen diferentes certificaciones, pero cuando se trata de la patria, están juntos. Aquí estaban, transporte federado, y transporte libre. Amos luchan, ¿verdad?, para controlar las calles, los caminos. Pero cuando se trata por Bolivia, y por los futuros no es que de Bolivia, todos juntos. Y el base y PCP es factor de unidad. Esa es la gran diferencia que tenemos. Sobre la pregunta, compañera, yo veo eso. Y los recomiendo también ustedes, alimentarse con plátano maduro para ser revolucionario y seguir los pasos de manos vinculados a uno para saber cómo se derrota al imperialismo. Presidente, dos consultas, por favor. Ah, ya, perdón. Presidente, si me permite, usted habla de unidad entre el movimiento del socialismo tras las reuniones que se mantuvieron. Pero el movimiento del socialismo ya va a cumplir 20 años y muchos ya dentro del mismo partido hablaban de la renovación de la dirigencia máxima del partido. ¿Cuándo se da una renovación real del movimiento del socialismo? Porque incluso se hablaba de que usted pretendía mantenerse en ese poder para volver a ser presidente en 2025. Mira, la renovación es un mensaje, mensaje de la derecha. Es para dividir. Lo estamos convencidos. La renovación es como sinónimo de oportunismo. Así como el posesión de abrazo, de abrazo, de abrazo, es mensaje del imperio mediante Tutu Quiroga, revisa sus tuites, nada más. ¿Qué dicen ustedes? Es decir, nos tardan en mensajes. Vivimos debatir bastante ese tiempo. La derecha no nos va a dividir padres e hijos. La derecha no nos va a enfrentar a buenos hijos. Por supuesto, hay buenos viejos y malos viejos. Hay buenos jóvenes y buenos jóvenes. Pero sí, estamos debatiendo profundamente sobre una nueva tesis política. Después de la dictadura, después de la pandemia. el tema va a cambiar. Eso me quiero un poco de tiempo. Solamente cuando tengamos consensuado un documento político, no solamente pensando en el MAS y PSP, no solamente pensando en los documentos sociales, sino pensando en ese querido Bolivia. y cómo, desde acá, aportar a América, como también a varios latinos. ¿Cuál sería su opinión respecto a ustedes? Sí, nos ha sorprendido esa información de hoy día. No solamente es un proceso, ¿qué saben bien? No sé cuántos procesos. Y además de eso, no solamente teniendo 250 mil dólares de fianza, sino que valoricen 250 mil dólares de lidero sano, no solo en Brasil. ¿Cómo se constituye eso? Lo que quiero decir es, ojalá sea procesado en Bolivia. Ojalá Estados Unidos no proteja como a Gonzalo Sánchez Lozada y Sánchez Versailles. Tienen que ser cruciados. Eso no es el mano de Evo, ni el MAS y el PSP, es el mano de justicia boliviana. Semejante masacre. Hablan de los que hubo grave, pero nunca hablan de masacre. De tantos muertos. También está en el informe de organismos internacionales. Entonces, en la justicia boliviana, no conozco sus procedimientos, pero sí, nuestro pedido es que no haya protección de Estados Unidos a los que hayan masacrado a los que hayan utilizado. Muchas gracias. Gracias. Bien, esa fue la conferencia de prensa que ha brindado al hermano presidente nacional del instrumento político MAS y PSP en el Departamento de la Paz, en ambientes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros. Vamos a irnos con este informe de retorno a este estudio de casa. Muchísimas gracias. 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 Gracias.